Y en Bachelors a juego, se ponen un vlog, parte o un vlog. No sé de qué se trata, solo necesito darle a verlo. Original. Ah, sí, se trata de... Perdón el peir. Ah, pú, tecadlo. Perdón el peir, huevos ricos. Perdón, por favor. Ah, pú, tecadlo. ¡Genial! ¡Fernan el crack! ¡Fernan el pay! ¡Muy muy rico! ¡Muy rico! vamos a cambiar pero es que no se lo dijo el hijo perna en el pez otro giro perna en el pez otro giro perna en el pez voy a llegar a los 10 puntos perna en el pez perna en el pez y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! No me lo esperaba e pero para tener más vistas hay que expandirse a las plataformas de youtube y ahora en tik tok ¿Otra vez? Es que me suena impresionante. Hola, soy Fernan, y este es mi juego. ¿Estás listo para jugar? Hecho por TGN. ¡Vamos, ayúdame puntual a la punta suena! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vamos, ayúdame puntual a la punta suena! ¡Listo para jugar! ¡Vamos, a jugar! ¡Vamos, ayúdame puntual a la punta suena! Ok, la ruleta es importante Muy bien, ahora vamos con ti Gracias por ver el video